Lo hecho de jugar en Libertad fue un hecho sin precedentes, ya que consiguió cuatro títulos de cuatro posibles, tienen un plantel larguísimo, con muchos jugadores de la cantera de Libertad, muchos jóvenes, también sumándole la experiencia de varios jugadores como Martín Silva, Oscar Tacuada Cardoso, Cristian Rivero, Roque, Luis Santa Cruz, Iván Píriz, entre otros jugadores que han jugado en Libertad en esta temporada, donde Libertad gana en la apertura, en clausura, con mucha solvencia, en la Copa Paraguay por penales a Triniense, que hizo un gran papel en esta Copa Nacional, y por ello se adjudicó automáticamente la Supercopa Paraguay por primera vez, que pasa esto, ya que Libertad ganó tanto el torneo como Liga Paraguaya, en los dos partidos, o sea, en los dos torneos, tanto apertura como clausura, tenía un mayor puntaje acumulado, y fue campeón de Copa Paraguay, por ello no hubo más sentido que se juegue la Supercopa, y por eso fue el mejor del fútbol paraguayo en este año 2023. Vamos con Cerro Porteño, la primera noticia es que Víctor Renay seguirá al mando de Cerro Porteño para la temporada 2024, ya se lo confirmó en este día lunes, 4 de diciembre de 2023, pero hay que hablar ya de Cerro, Cerro Porteño hizo una Copa que dejó cosas buenas y cosas malas con Facundo Saba, con Facundo Saba pasó de la fase 1 hasta la fase de grupos, y llegó a la fase de grupos y fue una excepción total, terminó eliminado en el último lugar sin siquiera clasificar a la Comedor Sudamericana como premio Consuelo, estuvo 100% focalizado en el torneo clausura y no logró ser campeón, claro, hay mérito de libertad también, pero Cerro Porteño tuvo oportunidades para acercarse, y terminó empatando en 6 ocasiones consecutivas con Diego Gavilán al frente, lo que hay que destacar también es que hubo una barrida de jugadores importantes, por ejemplo la baja de Picalocena que fue al Colón Santa Fe como préstamo, el Beto Pina es la misma cosa, Juan Patiño no sigue en Cerro, lo mismo con Aquino, Antonio Galeano también no continuó en Cerro, entre varios otros jugadores, y por ello Cerro tuvo que apuntar con un plantel plagado de jóvenes de la cantera de Cerro Porteño, y los que quedaron del plantel principal desde segundo semestre, cual fue un fracaso terminando segundo pero clasificando a la Copa Libertadora de Fase de Grupo del 2024. Vamos con la revelación del torneo que fue esportivo triniense, de la mano de José Arrubé y compañía, grandes figuras como Chiquito Jiménez, Marcos Riveros, podemos mencionar también a Nicolás Maná, entre otros futbolistas que se han destacado, Víctor Zamudio, un arquero experimentadísimo, con el cual llegaron a 65 puntos en el acumulativo, por el mano a mano superaron a Guaranín, y por ello fueron Paraguay 3 para la Copa Libertadores, que se va a sortear el 19 de diciembre de este año, en las fases previas, las fases 1, 2 y 3, en donde triniense representará como el tercer clasificado de Paraguay, en la máxima competencia de Sudamérica, también llegó la final de la Copa de Paraguay, la cual fue disputada ante Libertad, donde sucumbió ante el cuadro Gumarelo, y el cuarto fue nacional, debido a que el cupo de Copa de Paraguay fue cedido al tercero, de aquella Copa de Paraguay, ya que había ganado por penales a Guaranín en aquella Copa, y entonces tomó el cupo de Copa de Paraguay, ya que triniense clasificó como partido finalmente a la fase 2, el Libertadores Nacional a la fase 1, y fue un mérito de festejo, el que terminó llorando aquí fue Guaraní, porque tenía todo en sus manos, estaba en la Seminaria de Copa de Paraguay en un momento, y dependiendo de sí mismo para clasificar a la Conmeor Libertadores, y al final terminó sucumbiendo y yendo a la Conmeor Sudamericana, como vemos en imagen, al igual que Olimpia, Esportivo Ameliano y Esportivo Luqueño, vamos a ir desglosando cada uno con sus situaciones, primero iniciando con Guaraní, que fue el que estuvo más cerca de estar en la Copa Libertadores, en la última fecha terminó perdiendo por 4 a 0, ante Cervo Porteño, sin posibilidad alguna de poder instalarse en la Conmeor Libertadores, lo cual decretó la renuncia de The Mooners, el técnico que había llegado al Guaraní, para el cual se lo contrató para clasificar a la Copa Libertadores, tal cosa no ocurrió, y por ello el término del partido en conferencia de prensa, informó de su salida del legendario al final del partido, vamos con Olimpia, que tuvo un daño muy irregular, la mejor tirada que tuvo fue ganar, la campeón vigente de la Copa Libertadores de América, que era Flamengo en octava final, en la fase de mata-mata, pero luego le llegó el vaso de realidad, con Fluminense, un equipo que juega muy bien al fútbol, y terminó siendo campeón ante Boca Juniors, recordemos que Olimpia en su grupo tuvo, la verdad, un grupo accesible, y por tanto avanzó primero, Atlético Nacional era un equipo que no daba la talla, porque nunca compitió en los últimos años, a nivel continental, Melgar y el equipo de patronato de segunda división, fueron los otros rivales, y por ello es que Olimpia estaba obligado a seguir clasificando a la siguiente ronda que ha optado al final, y el baño en realidad llegó cuando enfrentó a un equipo bien compenetrado, y sin tantas cosas turbias como era Flamengo, problemas con el técnico, renuncia del asistente técnico, y entre otras situaciones. El esportivo meliano hizo una temporada también irregular, había iniciado de buena forma, dando la Supercoparaguaya Olimpia, comenzando bien en el torneo de apertura, pero luego se fue desinflando, pero con sus idas y vueltas en el torneo, y resultados, algunas veces muy sorprendentes, algunas veces, devastadores, para la vea azulada de Barriojara, terminó clasificándola con mi bolso americana, en la tercera colocación, en cuanto a cupo a esa copa, debido a que hizo una buena cantidad de puntos, y así aseguró, tanto permanencia, como clasificación con mi bolso americana, y se dio el aviso, que continuará como técnico, de esportivo meliano, Humberto García. Llevamos con el último casificado, que fue esportivo luqueño, que había iniciado con muchas turbulencias, con un técnico que, había sido confirmado, que era Julio César Cáceres, que estuvo idas y vueltas, estuvo al borde, de dejar el cargo y todo, pero la directiva del Aurea Azul, lo estuvo bancando, y entonces continuó hasta fin de año, salvando la categoría, en fechas antes, de la culminación del torneo clausura, y también logrando la clasificación, a la conme de golfo americana, lo que quedaron sin nada, en este año, pero se salvaron desde el descenso al menos, fueron General Caballero, y Tacuari, los equipos que descendieron son, el cuadro de resistencia, y Guaireña Fútbol Club, un equipo de Chacarita, y uno del interior, que lleva de mucha gente, como Guaireña, pero por mala decisión administrativa, mala contratación de jugadores, deudas en el club, y demás, desembocaron en el descenso de Guaireña, muy parecido, a lo que fue con Sol de América, en el año 2022, se habló por las deudas, y fue un pronóstico anticipado, lo que hemos visto, en la última fecha, en donde Guaireña, terminó goleado 7 a 2, ante Trinidense, y Tacuari, terminó venciendo a Libertad, espero en sus comentarios, leo, qué les pareció, este año 2023, el año futbolístico, y también que le den me gusta, activen la campanita, y le den like principalmente, chau chau.